Bueno, la verdad que si bien yo tengo una muy buena relación con los empleados municipales, con la gente del gremio, en el municipio hay dos gremios, hemos comenzado a hablar ya desde hace un tiempo a esta parte, yo también de alguna manera le he manifestado cuál es la situación económica que tiene nuestro municipio, que no es ajena a la que tiene todo el Estado, tanto la provincia como los demás municipios, hoy no estaríamos en condiciones de poder otorgar un aumento salarial, salvo que incremente la coparticipación y que podamos conseguir la plata también por el fondo de emergencia de acuerdo a lo que significa para nosotros el gasto en sueldo con la coparticipación que recibimos, es decir, eso se dispara automáticamente justamente el tema de la obtención del fondo de emergencia. Lo hemos trabajado acá en la reunión de comisión, yo soy el presidente, lo hemos puesto también a consideración y en discusión acá con los demás intendentes, todos los intendentes han planteado exactamente lo mismo de la problemática que de alguna manera tenemos todos para poder afrontar el incremento salarial, teniendo en cuenta que esta quincena que va a venir ahora, en relación con la quincena del mes pasado, de la primera quincena, viene un 34% menos de coparticipación. Entonces, al tener esa fluctuación y al tener ese problema económico, usted imagínese que no tenemos ni siquiera nosotros la posibilidad de comenzar a proyectar para adelante con cuánto podemos contar para poder otorgar un aumento. Así que en función de eso, vamos a ver qué es lo que nos dice la gobernadora el primero de mayo y de qué manera se va resolviendo la coparticipación y de qué manera se va a ir proyectando para que nosotros podamos, a ciencia cierta, pueda dar un aumento que lo podamos sostener en el tiempo. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los dos gremios respecto a esto, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Fuenca ha solicitado un aumento y ha, si se quiere, amenazado con empezar con los cortes de rutas, si no se otorga este aumento? Bueno, la verdad que, si usted me pregunta a mí, yo estoy del lado de los empleados en relación a que sé que necesitan un incremento salarial. El gran problema nuestro es que no lo tenemos a la plata. Es decir, el dinero es el que de alguna manera a nosotros no lo tenemos, no contamos con ese dinero, tenemos baja de coparticipación. Los tres primeros meses del año hemos tenido una coparticipación que ha ido bajando paulatinamente y se va a agigantar ahora con esta disminución. Así que, para nosotros es muy difícil comenzar a planificar para el futuro, teniendo en cuenta que en el presente, en vez de recibir más fondos, tenemos menos. Y tenemos el aumento del año pasado que lo estamos pagando. En lo que se ha hablado con el subsecretario de Asuntos Municipales, ¿ha hablado de cuál sería el aporte que haría la provincia para poder otorgar, aunque sea un mínimo aumento? No, mire, la provincia nos han manifestado que están en una difícil situación económica, que no tienen posibilidades de tener un acompañamiento para los municipios con este tema y hay que ver de qué manera repercute algún incremento en la coparticipación después de mayo cuando venza impuesto a la ganancia, que normalmente sabe haber un aumento de coparticipación y en función de eso recién lo vamos a poder planificar. ¡Gracias! ¡Gracias!